Muy buenas En primer lugar tengo que felicitar también a nuestros rivales que han sido un rival muy muy duro y creo que entre todos los participantes hemos mostrado lo que significa fútbol hoy y hemos escrito una parte de la historia que todavía no está concluida pero incluidos los árbitros creo que ha sido muy emocionante todo el mundo se va a recordar, algunos para bien y otros obviamente como una buena memoria pero lo más importante para mí fue que el equipo hoy salió mostrando que tiene un carácter tremendo una fe tremenda en todo lo que hacemos hoy no eran tácticas, no era otra cosa no era planteamiento, hoy era el corazón y el corazón de estos jugadores y de toda la gente que los apoya y trabaja alrededor han prevalecido y han ganado un gran rival para mí significa muchísimo pero principalmente porque he visto que soy capaz de inspirar a un gran club y a los chicos que trabajan inspirarlos y darles la confianza y la fe para poder sacar su mejor talento que tiene, su mejor versión y todavía no hemos hecho nada todavía nos queda el último paso el más grande, el más importante y por eso tenemos que mantener la humildad pero hoy disfrutamos y mañana volvemos a trabajar desde el primer día dijimos que vamos a trabajar a paso acelerado pero sin precipitarnos creo que hemos ido en ese proceso, hemos sido muy disciplinados Fernando es una persona con un corazón fantástico es alguien que trabaja, visteis ayer, que me salió cuando Tapatío estaba celebrando por cierto, les felicitamos también desde el primer equipo ese gran, gran logro para el club y para todos aquellos que han trabajado en ese proyecto Fernando hoy como hoy está siempre en la sombra apoyando, dando una tremenda confianza a todos los que trabajamos con el equipo y también a los jugadores tienen un gran corazón pero por encima de todo es un gran profesional y es alguien que tiene muchísima experiencia y sabe cómo aplicarlo en qué momentos a mí, la verdad es que me ha ayudado muchísimo para llevar mi parte y trabajar en mi parcela lo mejor que puedo y repartiendo el trabajo entre nosotros, teniendo una gran comunicación nos ha llevado hasta aquí y pensamos que ahora estamos en una posición que tenemos que convertir todo el trabajo todo el proceso que hemos ido llevando hasta ahora y bueno, ahí estamos un pasito más igualmente el técnico de la América aseguraba que sus jugadores tenían unos huevotes ¿qué puedes decir hoy de los jugadores de Guadalajara con la muestra que acaban de dar de carácter? ¿cómo bien los jugadores de Guadalajara con la muestra? yo creo que yo hablaré de mi equipo siempre yo he visto unos muchachos desde el primer día me tocó convencer a todo el mundo pero desde el primer día los convencí a ellos de que vamos todos juntos trabajando vamos a lograr que ellos logren su mejor versión y estamos a punto de llegar a culminar ese proceso por lo tanto no vamos a parar y no vamos a perder la humildad pero yo creo que el fútbol se juega con la cabeza el fútbol se juega con el corazón y también se juega con los huevos y creo que nosotros tenemos las tres herramientas o los tres los tres requerimientos y hoy lo mostramos con perdón también también el fútbol se juega bueno, se juega con con el espíritu con amor con emoción y eso y eso es hoy el equipo lo ha demostrado ya que nada Buenas noches con el pederito Lera para la remebola y el padre 13 profe hace 40 años por estas fechas pasó algo similar en la lina que se va a perder la vuelta remontó se ha hablado del corazón también lo que lo que han agradecido o sea que es un pedo de hombres sin embargo los detalles cuentan cuidado de los detalles y usted desde un principio trabajó mucho la táctica fija y así está el segundo gol y además usted también cambió la táctica en el final de su apoyo de volante y de cerca del anteo al volante cuéntenos cómo fue eso bueno en aspectos técnicos nosotros la primera parte sabíamos cambiamos el sistema nuestro planteamiento era sorprender al rival de una manera que lo hicimos en la primera parte con el cambio del sistema y con el cambio de personal esto nos sirvió muy bien después volvimos a cambiar en el descanso no nos salió bien nos empataron pero estábamos listos ya para para el plan el plan final de nuestro planteamiento que era ya salir con más gente arriba y atacar por las bandas y a punto de hacer ese cambio surgió la roja la tarjeta roja en contra de América ahí paramos todo y volvimos a reevaluar la situación le dimos tiempo al equipo para que se acomode en el campo vimos que las cosas funcionaban así no tocábamos hasta que prácticamente llegamos al último tramo esperábamos que iban a ser unos 10 minutos de prórroga o de tiempo añadido y por lo tanto esperamos hasta el último momento para hacer los cambios finales y los retoques con los que ganamos metimos en el tercer gol y esto ha sido ha habido un plan pero hemos sido muy capaces de adaptarnos a las situaciones y cambios que surgían durante el juego y la verdad es que para mí lo más bonito de todo esto es por qué cambio por qué propuesta que le damos a nuestro equipo estaban capaces de ejecutar y nada más agradecer esta gran unión que tenemos dentro del equipo pero también tengo que decir algo para la afición el jueves después del partido yo pedí apoyo a toda la afición aquí en la Ciudad de México y la verdad es que ayer el recibimiento ha sido clave ha sido una muestra de confianza en el equipo nunca he sentido la primera vez que nos esperaron aquí no era el mismo sentimiento pero había fe y esa fe ayer se transmitió el equipo esa euforia esa confianza que nos dio la afición fue determinante para hoy salimos desde el principio confiando en nuestro plan confiando que hay gente que confía en nosotros que cree en nosotros y que espera que nosotros demos nuestra mejor versión y esto fue clave y muchas gracias por eso un último allá atrás con Julio Ibañez de Tudene Julio Ibañez de Tudene hablabas que hoy valía menos mi ser tu por la técnica la táctica que el corazón para ti es la clave para que hoy Chivas sea finalista por encima de la América consideras que tu equipo tuvo más fe o más deseo o más ganas que el rival más adaptabilidad creo que nosotros nos adaptamos a las situaciones que sinceramente trabajamos nos han pasado en el pasado nosotros hacemos mucho hincapié en que nuestros jugadores sean unos estudiantes de juego porque eso les proporciona la mejora siempre hemos analizado nuestro equipo siempre hemos buscado donde podemos mejorar y como nos hemos planteado distintos escenarios en el propio descanso yo con mi cuerpo técnico me siento y digo y si nos marcan que hacemos bueno volvemos es lo mismo o lo que hablamos antes del partido o tenemos que hacer otra cosa y si marcamos otro como nos comportamos y si nos expulsan a uno y bueno al final pasó la expulsión pero el contrario por lo tanto es un trabajo fantástico muy complejo pero no complicado si te gusta y lo amas tienes que estar en todos los detalles y ahí nosotros como dije sin presionar a los jugadores si lo que pedimos a ellos es que estén atentos a los cambios y lo han estado y creo que esa es la adaptividad y la capacidad de adaptarse muchas gracias no hemos hecho nada no hemos hecho nada un pasito más gracias